Bien, muchas gracias. Para desandar un poquito, a la jueza Arroyo Salgado, creo que Casación le dijo, señora, es demasiado esto, porque inclusive, aparentemente, van a cambiar la carátula de la causa, de la causa de los hermanos Torto, lo que implicaría en un futuro juicio de acá 5, 6, 7, 10 años, una prisión de entre 3 y 4 años de prisión, nada más. Y a los otros, obviamente, les baja la expectativa, será un año de prisión en suspenso y listo. Ya quedaron liberados, los dos, han pagado una caución, obviamente, así que ya mañana pasado lo vamos a ver por acá, a los muchachos. ¿Volverán al barrio? Exactamente. Bueno, está el doctor Rubén Virué en comunicación, para que usted recuerde, no vamos a hablar de ese tema, pero para esto, que cuando terminó de decir la pregunta que hizo, ya había sido exitado del gobierno. Prácticamente. Quedó, 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 pero, quedó. Y la sonrisa del doctor Virué ya lo dice todo, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Rubén Almaray y Alejandro Bauman lo saludan. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Muy bien, muy bien. Lo llamamos, lo molestamos para que nos hable del tema Pastorizo, ¿no? Exactamente, de lo que ha sido la causa mal denominada Nair Galarza, ¿no? Porque hablamos del asesinato de Fernando Pastorizo, y ahora donde ya no quedan dudas de que Nair fue quien asesinó a su novio. Sí, en realidad nunca existieron dudas sobre ese punto, incluso toda la construcción que se armó con posterioridad al juicio oral y con posterioridad a la intervención de la Cámara de Casación y del Superior Tribunal de Justicia, cuando el expediente ya con la queja estaba en la Corte, no fue más que una construcción mediática que no tenía absolutamente ningún respaldo dentro de lo que eran las actuaciones. O sea, nosotros jamás le prestamos atención a esta disparatada versión de que podría haber sido un tercero, ya sea el padre o quien sea, el autor de los disparos, porque estaba sobradamente acreditada la autoría de Nair Galarza y la discusión que se dio a nivel judicial fue si estos disparos habían sido involuntarios, que era lo que sostenía la defensa técnica y la defensa material, o sea, la propia declaración que dio Nair Galarza en el debate, y nosotros lo que sosteníamos que había sido parte de un plan y que habían sido voluntarios y con la clara intención de asesinar a Fernando Pastorizo. O sea, que nunca estuvo en discusión este tema, sino que fue una construcción exclusivamente mediática posterior a todo el debate judicial. ¿Cómo será mediática que terminó en una película? Y en una serie, si no me equivoco, pero justamente... Que ni siquiera, no sé, no he escuchado nada, pero ni siquiera llega a trascender. No es muy buena, la verdad, me tomé el tiempo de ver. Pero, ¿cómo también esa construcción mediática, y por eso lo hacía referencia, trató de alguna u otra manera de mellar lo que la justicia había dejado claro desde un primer momento? Sí, pero fue un intento exclusivamente a nivel medio, porque no existía ninguna posibilidad. Fue tan clara y tan contundente la prueba que se rindió en el juicio oral que no había ninguna posibilidad de que haya existido una tercera persona en el escenario del crimen. Lo cual no solo estaba corroborado a nivel de pericias, por la pericia que hizo criminalística de forma inmediata, al hecho, sino también por el testimonio de quien, en ese momento, permitió la intervención rápida tanto de la justicia como de, digamos, la asistencia pública, que fue un remisero que ocasionalmente, en un lugar donde se queda todo un día, probablemente cruce un solo auto en un día, en ese horario justo pasó un remisero que estaba llevando una pasajera que había llegado a la terminal de Guayaguaychú y que la estaba dejando en la esquina, y que fue el que regresó pensando que había sido un accidente de moto para tratar de auxiliar, y se encontró con que las dos personas que vio a la ida ya quedaba una sola, que era Fernando Pastorizio, que estaba en sus últimos instantes de vida. Ahora viene, me imagino que vendrá la etapa civil ahora, ¿no? No, no, la etapa civil ya está en trámite, y había quedado suspendido el pronunciamiento, ya está rendida toda la prueba, tanto por parte de Silvia Mategaza como el padre de Fernando, y bueno, ahora cuando las actuaciones que son parte de la prueba regresen, que ya está ordenado, ya está despachado por la Corte, llegue al Tribunal de Guayaguaychú, seguramente se reanudarán los plazos y ya quedará auto para sentencia, ¿no? O sea que esa suerte de lo que se esbozó como idea o como posibilidad de que se recurra a la Comisión Interamericana, ¿no va a ser así, doctor? Respecto a la contraparte. Sí, no, no, obviamente. Si se llega a la instancia, primero a la Comisión y luego a la Corte Interamericana, nosotros no somos parte, ahí la parte es el Estado Nacional, ni siquiera la provincia de Entre Ríos. Ahí la parte es el Estado Nacional y tendrán que invocar alguna violación a las convenciones internacionales a que adquirió Argentina, tendrán que acreditar esas circunstancias y a partir de ahí podrá ventilarse, si lo admite la Comisión, la cuestión ante la Corte, ¿no? Pero es una cuestión excepcionalísima. Nuestra provincia, el último caso que tuvo, que fue muy conocido a nivel nacional e internacional, fue el caso Fornerón. Sí, recuerdo. Hemos hablado con él, sí. En el 2012, donde ahí el Estado Nacional fue condenado, se condenó a, digamos, a que adopte todos los métodos para la revinculación entre el señor Fornerón y su hija biológica, hubo una indemnización también, incluso hubo también una serie de medidas dispuestas en orden a capacitación en el Poder Judicial de nuestra provincia. No se advierte ninguna violación de esos tratados en lo que ha sido todo el proceso, ¿no? No, no, en absoluto. En absoluto. Ha habido, digamos, la defensa técnica tuvo lugar para todo tipo de pruebas que planteó que fueran pertinentes. El debate se desarrolló con absoluta normalidad, permitiéndole hablar cuando la imputada quiso. Hubo incluso algunos testimonios que fueron, por nuestra parte, planteados como falsos testimonios que se derivaron a la justicia criminal, a la fiscalía, pero bueno, no, desconozco si avanzaron o no, pero, no, no, yo realmente no vemos ningún tipo de cuestión que habilite la intervención del órgano supranacional. Está bien. ¿Te queda algo? No, no, nada más. No, a mí me queda la intriga en aquel momento que antes de terminar la pregunta lo eyectaron del gobierno del exgobernador, ¿por qué hace esa pregunta usted? ¿Por qué hago esa pregunta? A ver, uno, cuando cualquier ciudadano, cuando se somete a la justicia, tiene que tener absolutamente claro que quienes lo van a juzgar sean independientes de todo tipo de influencia. Yo, en realidad, cuando se produce todo el concurso, desconocía la circunstancia de que la doctora Abadano era la pareja del procurador general de la provincia. Me entero ocasionalmente y digo, pero bueno, acá estamos con un problema porque, o sea, va a intervenir como tribunal de casación la pareja del acusador. Con lo cual, yo le pregunto, cualquier ciudadano de cualquier nivel de instrucción que tiene que someterse a un juicio criminal, ¿estaría tranquilo cuando el que acusa es la pareja de una de las que resuelve? No. Yo me pongo en el papel y digo, es imposible. En lo personal, le digo que no. Y nada, me manda la almohada. Pero le pregunta a 100 y los 100 le van a decir exactamente lo mismo. Entonces, yo incluso lo planteé antes de las entrevistas, lo planteé en el seno del consejo y dije, esto es un tema de gravedad que requiere... ¿Y qué le dijeron? Yo le primero... ¿Qué le dijeron en el consejo? ¿Cómo? Cuando usted lo planteé en el consejo, ¿qué le dijeron? Totalmente de acuerdo que era necesario... Adelante, pregunta vos. Claro. Claro, yo fui el primero... Siempre el presidente es el primero que pregunta. Y yo hice la pregunta y bueno, con el resultado... Sí. Pero, digo, las particularidades del tema, fíjense que me tomé el trabajo de leer la recusación que el exgobernador Uri Barri planteó contra el procurador. Bueno, no recusación, el pedido de juicio político. Ajá. Sí. Y en una de sus páginas precisamente se refiere a esta situación y dice que yo me tuve que ir del gobierno precisamente por esta cuestión. ¿Pero quién le pidió la renuncia? La pregunta sería ¿Quién tiene el mismo? Ah, fue el mismo, capítulo. Miren, me lo anoté. Lean la hoja 51, 52, 53, me parece, del pedido de juicio político al procurador y hay una referencia precisamente a este punto. Va a tener que hacer un cuadrito. Precisamente en orden a demostrar. Va a tener que hacer un cuadrito, doctor, con eso, eh. Sí. Pero bueno, es así la cosa, ¿no? Pero bueno, yo le digo, cada vez que me han preguntado esto, estoy convencido de lo que pregunté, estoy absolutamente satisfecho con haber hecho la pregunta y bueno, cada uno tendrá que evaluar si la conducta que exhibió en aquel momento fue la correcta o no. Habiendo pasado el tiempo, se convence más de que era la pregunta correcta, ¿no? Absolutamente. A partir de casos que han sucedido de ejemplos que son sobrados respecto de esto, que bueno. Fíjese que incluso esto nos generó, porque veo que esto suele pasar, ¿no es cierto? Con cuando uno está en el poder, ¿no es cierto? y no hubo mayores repercusiones en, digamos, en apoyo a mi posición en aquel momento, incluso no hubo pronunciamiento del colegio de abogados, no hubo pronunciamiento de la magistratura, no hubo al principio hubo pocos abogados que yo quiero rescatar, recuerdo al doctor Sopelsa de Concepción del Uruguay que fue uno de los primeros que planteó la recusación precisamente por este motivo. Después se profundizó el tema y quedó absolutamente claro y sigo sosteniendo que no es bueno para la justicia que exista semejante grado de vinculación entre quien acusa y quien resuelve, ¿no? Pero bueno. Lamentablemente es así. Ahora acaban de archivar otro pedido de Shuri al doctor García que le promovió el abogado Reyardo por el tema este de Tinot el fiscal que puso en la fiscalía y tenía todavía la tinta fresca, ¿sí? No tenía antecendente y no reunía los requisitos. Ya lo archivaron entre creo que Badano no recuerdo el otro fiscal. Ya lo archivaron. ¿Ha pasado mucha agua debajo del puente desde que tocó presidir el Consejo de la Magistratura la salida después de la función pública a partir de esto? ¿Ha cambiado algo? ¿Se ha mejorado o se ha profundizado eso que tanto se ha criticado respecto a lo que pasa dentro del Consejo de la Magistratura en torno a lo que son los concursos de quienes después se encargan de prestar el servicio a justicia? Bueno, yo a ver luego de mi salida yo tuve oportunidad yo seguí participando incluso en el Foro Federal del Consejo de la Magistratura del cual fui vicepresidente primero seguí participando en muchas jornadas en algunos casos incluso me encontré con Martín Uranga que fue también en el primer gobierno de Bordete el primer presidente del Consejo y yo creo que han puesto todos el mayor esfuerzo en digamos el manejo de los concursos desconozco los detalles particulares lo que sí les puedo asegurar y esto lo he sostenido incluso en alguna oportunidad en el foro mismo durante todo el periodo yo estuve presidiendo el Consejo desde febrero del 2012 hasta el 4 de junio del 2015 jamás tuve una sola injerencia por parte del Ejecutivo tuve absoluta libertad para manejarme en el Consejo y les puedo asegurar que habíamos creado un clima de trabajo y de colaboración entre todos los miembros al cual les estoy infinitamente agradecido que permitió que por lo menos no tuviéramos ningún caso grave de impugnación y no tuvimos ninguna judicialización de alguno de los concursos por supuesto que todo es perfectible ¿no es cierto? pero yo les puedo asegurar que no tuvimos inconvenientes de ninguna naturaleza y ninguna acusación con respecto a predilecciones en uno u otro concursante y en esto reivindico que ni el gobernador de la provincia ni el ministro que era mi superior jerárquico el contador Val jamás se metieron y jamás pretendieron que traten de inclinar la balanza para algún lado no tengo referencias que haya pasado que los siguientes gobernadores hayan hecho lo contrario con lo cual digamos el Consejo es muy perfectible creo que tiene una cuestión de origen bastante compleja con la calidad de adhonor entre todos sus miembros lo cual dificulta enormemente la tarea porque hay docentes hay magistrados hay abogados uno del interior que tiene que dejar su estudio para concurrir a las reuniones para concurrir a las entrevistas es muy dificultoso no es el esquema que uno ve en el resto del país donde incluso los miembros del Consejo además de un consejo deben pedir licencia y tienen un salario que les permite vivir por ejemplo los abogados con la matrícula cancelada durante todo ese periodo entonces hay mucho por evolucionar pero tenemos una cuestión constitucional que impide digamos modificar ese tipo de estructura con lo cual siempre va a haber quejas sobre las demoras pero mucho tiene que ver con un escaso presupuesto escasa cantidad de recursos humanos que trabajan y la dificultad de funcionamiento que tiene el estamento propiamente dicho tocando toqueteando un poco la constitución ¿se puede solucionar esto doctor? obviamente que tiene que ser por vía una reforma constitucional porque el carácter adonorem está consagrado constitucionalmente hubo modificaciones en la conformación en la orgánica ¿cómo las ve? ¿positivas? ¿negativas? hubo muchos cuestionamientos en el tratamiento y demás incluso ahora hay algunos que pretenden volver a lo que era anteriormente sí a ver yo en lo que tiene que ver con la composición estoy más de acuerdo con la antigua composición me parece que por el sector académico integre la universidad litoral es una cuestión que tiene demasiado que ver con la historia de la de la abogacía y de los magistrados de nuestra provincia que la gran mayoría se han capacitado en la universidad litoral está bien es cierto que ahora la presencia de las facultades de derecho en nuestra provincia también requiere una reivindicación de la localía pero me inclino por el esquema que estaba anteriormente vigente donde teníamos la universidad de concepción de Uruguay la universidad católica argentina de Paraná y la universidad litoral doctor gracias por la atención que ha tenido para con nosotros les dejamos un fuerte abrazo un abrazo muchas gracias hasta luego el doctor Rubén Viruy hace mucho que no hablamos del consejo de la magistratura que tuvo la osadía no solamente de ponerlo a consideración del consejo y que fue aprobado y se deberían tener que haber tendrían que haber renunciado todo bueno pero Urribarri en el pedido de juicio político de García lo reivindicó esta es la otra para después de la feria que ahora no recuerdo los abogados que ve los fiscales uno fue Badano y el otro era no me acuerdo el tema de el nombramiento de de TINOT de TINOT si